Música 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 Estos encuentros como el de hoy nos han ayudado a nosotros a abrir los ojos a despertar, a preocuparnos, a tocarnos, a conocer experiencias, a ver otros procesos de revitalización. Como comunidades indígenas, como promotores de las lenguas nativas, venimos tratando de desarrollar programas, de aprovechar la tecnología. Hemos desarrollado una estrategia para aprovechar las tecnologías. Hemos elaborado un videojuego en nuestro idioma materno, en Nazayugüe. Tuvimos la oportunidad de hacer un convenio con el SENA Regional Cauca, en la cual ellos nos brindaron el apoyo para capacitar a un grupo de 60 muchachos de nuestro territorio indígena. Ellos se capacitaron en animación digital. Esta es una aplicación que se puede descargar en celulares y en computadores. Entonces, el niño juega, a la vez aprende la lengua materna y a la vez no solamente aprende la lengua materna. Dentro de ello, él aprende sabiduría porque ahí se les está enseñando, se les hacen recomendaciones. Es como un narrativo, una historia que cuenta el niño Juanito. Entonces, ellos juegan con el niño Juanito y Juanito les comenta toda una historia llena de conocimiento, de consejos ancestrales.